Vamos, vamos a lo que vinimos, vamos a la mierda buena, vamos a ver, vamos a ver lo de Khabib, va para allá, vamos a meterle, vamos a meterle a esto, a ver cómo está esto, esto es un si te rías pierde, a ver si me río. Está bueno porque dice relax, 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 tranquilo. Desbosque, viejo desbosque, ¿por qué? O sea, ¿quién le habrá pasado a esa chica? En realidad, porque la chica reacciona como si le pegaron. Voy a tratar de aguantar la risa realmente porque ya esto me dieron ganas de reírme. Esto es obviamente una imagen de Khabib pidiendo el cinturón, o sea, es claramente una imagen de Khabib pidiendo el cinturón, ¿verdad? Khabib pidiendo el cinturón, se llamó a él, se quedó bajo el cinturón y fue realmente más de un cinturón que siquiera era un cinturón. O sea, va a romper su brazo, va a romper su brazo. Va a romper su brazo. Es Joe Rogan diciendo, le va a romper el brazo, le va a romper el brazo. ¿Quién es este? ¿Qué es esto? A mí los chistes de gordo me gustan, lo siento. Me reí un poquito. Khabib se comió un sufrita. ¿Qué es mejor que esto? Los chicos siendo hombres. Los chicos siendo chicos. I mean, this is just crazy. It's a habit. Oh, no, 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 no. ¡Wow! Hernán. Esto fue cuando Hernán lo atacaron por detrás. no sé si ustedes se acuerdan de esto creo que estaba en África, Arnold estoy casi seguro que este es el video no lo recuerdo bien, pero estoy casi seguro que le dan la patada en la espalda no sé si ustedes lo vieron y el tipo le termina pidiendo, no sé si era dinero a Arnold no recuerdo ¿qué es eso? ¿en qué es el partido? ¿qué es eso? ese loco se cayó de verdad se reventó estuvo bueno estaba cortito, pero estaba potente estaba bueno me reí un poquito, no mucho, pero me reí un poquito me reí un poquito, estuvo bueno me reí un poquito me reí un poquito me reí un poquito me reí un poquito me reí un poquito